Están los que se hartan de todo y se van a vivir a la montaña. Y estamos los que invertimos en criptomonedas y nos compramos una. ¿Crees que el idioma de las criptomonedas me resultó complejo? Complejo es el idioma de los que tenemos una montaña. ¡Y órale! ¡Y órale! ¡Y órale! ¡Y órale! Descárgate el app de Buenbit. Porque si inviertes tu dinero en criptomonedas, te vas a relajar viendo como el dinero trabaja por ti. Buenbit. Ve por el camino del buen. ¡Gracias! Gracias.